Mi nombre es César Augusto Zapata y les voy a explicar cómo se hace el proceso del aperado del caballo. El aperado es ponerle todos los implementos de manejo. Los caballos se empiezan a aperar por la cabeza. Uno llega y les pone primero la jáquima y segundo se le pone la embocadura o freno que llamamos. Esa embocadura debe ir acompañada de una cabezada y de una rienda. Paso seguido, limpiamos el caballo bien. Se limpia el caballo y se le pone la alfombra. Luego de la alfombra se le pone la silla y empieza a colocársele todo el correaje. Primero se coge la cincha, se amarra, luego se coloca la grupa y por último el pechero. Luego de que ya esté todo ese correaje amarrado, procedo a amarrar el pisador y puedo proceder a conducir el caballo.